Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo este juego que se llama Bart Game Básicamente pues nos dicen en la página de Itch.io quienes son sus creadores Juan Sebastián Ovando, Camilo Ríos, Gerson David Canchilla, Cervera y Omar Sebastián Parada Silva No nos dice alguna descripción sobre el juego en sí, nos dice pues los créditos eso sí, los assets Inspiración del carácter, los enemigos, etcétera, audio Más no nos dice un poco sobre la historia del juego Pero pues vamos a jugarlo, esa es la idea ¿no? Bueno, veo que es un juego de plataformas, el movimiento se da con WSD Ahí me salen como unas líneas, a veces cuando hay movimiento ahí salen unas líneas Y estos deben ser los enemigos, ya me di cuenta, esos diablitos Pero veo que no les puedo ni disparar ni golpear, así que asumo que aquí es esquivando con el salto ¿Aquí qué pasó? Se desapareció el cielo Bueno, no importa, sigamos Sigamos, tenemos que tener en cuenta que esos diablitos Los diablitos del vallenato nos pueden matar entonces Tienen solo un tipo de mecánica y es que se mueven de un lado para otro Así que tenemos que tenerla en cuenta para pues nosotros también saber en qué momento movernos Aquí, vamos, vamos Aquí, este fue el que me mató hace un momento Así que obviamente vamos a evitarlo Sigamos ¿Y esto es una papa? Ah, bueno, no sé, al parecer alcancé eso y me mandó a este otro mundo Vamos a ver cuántos niveles tiene el juego Bueno, esas piedritas de allá abajo me dicen no me toque O sea, eso deben ser algún tipo de pinchos Y habrá una arpa, obvio, es un bardo, así que Y esto me manda a otro mundo ¿Cuántos mundos van a ser? Vamos a ver Bueno, aquí sí no veo enemigos Uy, se golpeó ahí contra la... ¡Ay! ¡What the fuck! No me esperaba ese diablito del vallenato ahí ¡Buf! A ver, amigo A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es que apareces? Ah, no, aquí no es Es más allá Listo Sigamos su patrón de movimiento Viene para acá Y se devuelve Ahí estoy yo Ahí estoy yo ¡Ah! Casi lo toco ¿Y aquí qué? ¡Ay! No puede ser Listo, listo Bueno, sería genial que me mostraran ¿Se va uno por la izquierda? No, mentiras Sí tengo que ir hacia allá Sí, qué mentira Yo soy un mentiroso total A ver Uy, pensé que ahí me... ¡Ah! Se chocó ahí todo Oh, ¿por qué se queda atrapado? Listo Vamos Y aquí parece que si ya no hay camino Ah, no, sí, sí Llegué a otro nivel Listo Vamos con cuidado Porque estos diablitos del vallenato Siempre nos aparecen de surprise Aquí Ahí es solo chuzo Ya me di cuenta Así que tenemos que tener cuidado Saltar con mucha precisión Bueno, lo que veo es que no es tan complicado acá saltar O sea Responde muy bien Los controles al salto Porque en algunos juegos Y algo que me molesta Es cuando el salto Se queda como Como suspendido Como No parece un salto Sino que flotara Entonces siempre suele ser más complicado saltar Cuando eso ocurre Ok Ahí vamos Y esto es una flauta Y otro nivel ¿Cuántos niveles van a ser? ¡Ay! ¡Ay! Ese diablito no me hizo nada Hasta me le colgué el cacho y todo Bueno, aquí sí está más Veo que está más complicado Y es que tengo que Subir en pequeños Fragmentos De espacio Ok Está bien loco Este nivel Asumo que aquí me tengo que ir Es por acá Y aquí Ya Eso fue Me volvieron al principio Pues bueno amigos Muchas gracias por haberme acompañado Voy a dejar el link del juego en la descripción Recuerden a este y muchos Muchos juegos más participaron en este Global Game Jam Hablando en términos de Colombia Si hablamos en términos de mundialmente Pues fueron muchísimos Así que Pues no olviden darle like Comentar Y suscribirse Si les ha gustado este video Y nos vemos en la próxima Bye 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 investments Bye bye Y Gracias.